No tengo tiempo, tío, después de esto... Ahora estáis de cuerpo, pero... ¿De cuerpo reventado? Sí, qué fatal. No me sale mal. Bueno, palito, bienvenido otra vez. Gracias. ¿Contento? Sí, ¿no? No sé, tú estés tranquilo. ¿Vas a estar aquí comiendo la cabeza? Es que necesito tiempo para montar y cuando acabes tú pueden enseñar. ¿Alguna lesión más allá de algún dolorcillo que ya sabemos? ¿Estáis más o menos? ¿Os habéis sentado, pero vamos a empezar de pie? A dar por culo. No nos tumbamos. No empezamos a ir al menos. Mira, vamos a empezar con una parte, movida articular, algo sencillito. Luego haremos una serie de ejercicios para calentar todos los músculos. Luego haremos tres ejercicios más o menos individuales. Y luego tres por parejas. ¿Cuántos somos pares o impares? Impares. Impares. Se toca... No, 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 somos pares. Somos pares. ¿Somos pares? Pares porque... Estamos por pareja. ¿Esto es impar? No. ¿Puede pareja? Éramos parejas, eso fue uno y entra uno. No es lo normal de hoy. Hostia, es verdad, no había caído. No había caído. Sí. Lo normal podemos. ¿Verdad? Es que no. Es que no. A marcha diría que el compañero y yo estamos retados por... Esta mañana lo buscaba en la cara. Y ahora sí que se podía calentar un poco el cuerpo. Mañana. Se me ha hecho levantarnos y tal. Y vamos a prepararnos un poquito hasta el caer. Eso como veáis. Viene bien el calentamiento y ya sabéis. A ver si voy a calentar un poco, pero luego también ha quedado un poquito el día. Y si veis en algún momento, bueno, que te dije. Me jodí. Porque más o menos has dicho que vamos a calentar un poco. Sí, todos los ejercicios más o menos son de calentamiento. Vale. Y luego haremos un ejercicio en varios ejercicios en parejas. Vale. Pues... Luego lo vais viendo. Vale, gracias. No. Y... No. Nadia, pues lo que pueda, me va diciendo... Vale, ¿te parece? Pero si no... Vale. Me acompañaré. No nos viene mal calentar. No, voy a calentar un poco y... Toma la terraza. Yo también. Y luego me voy. Aquí no. Me hacen manipulación. Yo no es poco. Y te vuelve a dormir hace un momento. Vamos, vamos. ¿Me oís a mí con la música? Sí. ¿Me oyes? Vale, vamos a empezar con las piernas separadas más o menos a anchura de las caderas. No demasiado, no a anchura de cartucheras, a anchura de caderas. Me calienta un poquito y... Cuerpo recto. Como si me tirara el anillo hacia arriba, voy a empezar a coger ahí de por la nariz y soltar por la boca. Coloco posición. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a la palabra! ¡Gracias! 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 �INE 2 ¡Gracias! 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 Bien Así Ahora sí, apertura Un poquito más que la anchura de las caderas Los dedillos de los pies hacia adelante Vamos a hacer la serie Primero lenta Y luego ya la enlazamos Un par de veces seguidas Mira, voy a bajar abajo Rodillas bien abiertas Apuntando hacia afuera Me coloco los brazos por dentro Y aprovecho para abrirme las piernas Ahí estoy Empujo bien hacia afuera Los dedillos de los pies, eso es Sepárame un poquito más Los pies, ahí Perfecto Mira, desde aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a girar mi pie Y me voy a colocar en posición de lanch Mi rodilla, dos centímetros del suelo Tengo que notar el peso en la pierna de atrás ¿Lo noto? Si no lo noto, algo está pasando He hecho el peso bien atrás Abro mis brazos Y giro hacia la pierna que tengo adelantada Eso es Vuelvo al medio Posición inicial Eso se tiene que notar Y giro hacia el otro lado Abro bracitos Giro bien el pecho Hacia la pierna que tengo flexionada Vuelvo al medio Una vez por cada lado más Lo tengo Saca pecho Piernas Gira Como tira esto Vuelve al medio Quema o no quema Cambia de lado Dos centímetros del suelo La rodilla Medio Y sube arriba Suelta piernas Suelta piernas Vamos a hacer una y una por cada lado Seguimos la serie ¿Sí? Ya está dominado esto Piernas anchura de las caderas Un poquito más Oblicuos los dedos de los pies Bajo abajo Abro piernas Una lado y otra lado Giro Medio Otro lado Medio Apoyo Ahora voy a saltar atrás Para ponerme como una tabla ¿Sí? Pero salto en vertical hacia arriba No en horizontal hacia abajo Elevo glúteo Y apoyo Eso es Y desde aquí Hago tres fonditos de tristes Con los codos bien pegados Voy Subo Dos Subo Tres Subo La cuarta me queda abajo Apoyo Apoyo los empeines Estiro brazos Coloco mi cabeza alineada con mi espalda Punto mis piernas Aprieto una pierna contra la otra Y caliento mi lumbar Soltando Subo piernas Subo pecho Punto escápulas Alejo hombros Inspiro Suelto Inspiro Suelto Suelto Inspiro Suelto Suelto Darme piernas Apretar una contra la otra Bajo Última La pierna Aprieta piernas Aprieta piernas Baja Apoya tus manos Siéntate en los talones Aguanta ahí unos segunditos Estirando lumbar Aguanta ahí Apoya la base Apoya la base de los dedos De los pies Y con las manos que tienes hacia delante Te echas hacia delante Y estira rodillas Desde aquí llevamos culete atrás Mira la mano derecha Mira la mano derecha Se va por el tobillo izquierdo Engánchalo Eso es Rota bien el tronco Estira el codo Con la palma de la mano Empujas el suelo Como si quisieras deslizarlo Hacia adelante Cambia de lado Aguanta ahí Aguanta ahí Rota bien el tronco Tu pecho quiere mirar a la pared Vale Apoya Y desde aquí nos ponemos erguidos Bien Pues vamos a repetirla toda seguida Y así con respiración Tres veces del tirón ¿Sí? Llanas abiertas Inspiro Suelto bajo Inspiro abajo Giro Inspiro medio Suelto giro Inspiro medio Apoyo Salto atrás Elevación de glúteo Atrás Fondito Suelto Inspiro Suelto Petrices Codos juntitos Suelto Inspiro Suelto y me quedo Alejo mis manos Junto mis piernas Y trabajo lumbar Suelto Inspiro Suelto 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 es que se ha colado antes Se ha colado antes la canción Suelto Inspiro Una última Suelto Apreta pierna contra pierna Inspiro Apoya manos Siéntate los talones Desde aquí hacia adelante Apoyas en peines Te vas a plancha Y de plancha Atrás Mano derecha Tobillo izquierdo Vuelve Vuelve Y cambia de mano Vuelve Vuelve Salto Y arriba Última Inspiro Suelto Inspiro Empujo Suelto Giro Inspiro A medio Suelto Giro Inspiro A medio Apoyo Salto Atrás Suelto Fondito Inspiro Arriba Suelto Inspiro Vámonlo Y abajo Suelto Última Me quedo Dos piernas Trabajo Lujar Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Apoyo manos Talones Apoyo base de los dedos de los pies Arriba Elevo glúteo Roto Pierna Me voy hacia la pierna izquierda con mi mano derecha Cambio Tira bien el tronco Medio Salto Me pongo erguido Vale ¿No trae calor? Pues sí, eh Me tumbo Claro, vamos a hacer un ejercicio Trabajo de oblicuo ¿Sí? Oblicuo y pierna Vamos a trabajar en series de 4, de 6 y de 8 Vale Me tumbo Brazo Brazo Por delante Cadera, rodilla, tobillo Alineados Despego la pierna de arriba Y despego la pierna de abajo Las dos Mi cabeza puede estar apoyada Mi cabeza puede estar apoyada Lo que voy a hacer es separar las dos Y juntar Separar Y juntar Voy a hacer de estas 4 Y luego voy a hacer 4 de lo siguiente Voy a elevar piernas Mira, se vienen hacia adelante y hacia arriba Yo subo Mi pierna sigue juntas Abajo Arriba Y bajo 4 también Hago 4 de las primeras 4 de estas 4 de las primeras 6 de estas 4 de las primeras Y 8 de estas Luego cambio de pierna ¿No va? ¡Ah! ¡Qué tumbo! Ánimo La palma de la mano del brazo de abajo Apoyada en el suelo La cabeza puede apoyarse encima La mano que está arriba Apoya por delante Y alineo hombro, cadera, rodillo y tobillo Elevo la pierna de arriba Y elevo la de abajo Los dos muslos Elevaditos Más lejos del suelo Solo puedo apoyar El hueso de la cadera Todo el muslo está Elevado ¡Hostia! Desde ahí Separo un poquito más las piernas Y las junto pero arriba del todo Ahí Troncos abajo ahora Separo soltando Inspiro junto Dos más Separo soltando Inspiro junto Separo soltando Inspiro junto El brazo que tienes por delante Se va por detrás Juntas bien tus dos piernas Y ahora vas a elevar el tronco entero ¿Sí? Suelto Eso es Inspiro Suelto Inspiro Dos más Soy una vaca gorda Suelto Inspiro No separes piernas Suelto Pero vamos a ver No lo comprendo Inspiro Bajo Vuelvo al primero Abro Punto Abro Punto Abro Punto Abro Punto Las dejo juntas Me voy a por seis Suelto Voy Dos Voy Tres Voy Cuatro Vamos Voy Cinco Voy Y seis Voy Ahí Ahí se nota en el costadito Sí, sí Como a la última ya Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Me voy a por ocho Suelto Arriba Bajo Dos Bajo Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Vale Aquí Ahí se tiene que notar Búmate Gira un poquito Ahí antes de pasar al otro lado ¿Eso te vas para ir a las olimpiadas? Hostia La petaca por Dios Están entrenando para la guerra Extensión, bien Extensión, sí La cosa es Cambio el otro lado Giro Un minuto lado Voy a cambiar Micrófono Apoyo el brazo en el suelo El otro por delante Alineo Hombro, cadera Robillo Elevo las dos piernas arriba Ahí voy Las separo Y las junto Las separo Y las junto Separo Junto Última Separo Junto Y me voy a subir con las dos piernas juntas Lateral Vuelvo Suelto Subo Joder Vuelvo Tres No lo comprendo Y cuatro Me quedo abajo Separo Y junto Separo Junto Separo Junto Una más Separo Junto Me quedo junto Me voy a por las seis Suelto Suelto Subo Inspiro Vuelvo Suelto Junto Inspiro Suelto Inspiro Suelto Inspiro Inspiro Me quedo Última Cuatro Separo Y punto Separo Junto Separo Última Separo Junto Y me voy a por las ocho Ya es lo último Dale Una Hostia puta Vamos Fonsi Dos Tres Cuatro Cinco Ánimo Seis Junta piernas Siempre juntitas Siete Y ocho Vale Giro un poquito Hacia el otro lado Costado Esto es trabajo De abdomen oblicuo El abdomen oblicuo Viene desde aquí atrás Desde las últimas Vértebras lumbares Hacia adelante Todo eso Se puede notar Me siento Mira voy a coger Mi pierna derecha Con mi mano derecha Voy a coger el dedo gordo Vale Y voy a estirar arriba Voy a estirar la otra pierna Voy a subir la otra pierna arriba Mi brazo Apoyado ¿Sí? Las petacas Para adelante O para un lado Voy a rodar un poquito Hacia atrás En esta posición De esta manera Voy Y vuelvo Ahí Mantengo Esta pierna Lejos del suelo Y esta extendida ¿Sí? Eso es Esta rodilla Está bien estirada Estoy haciendo fuerza Con el cuádrices Y la otra pierna La tengo en flex ¿Sí? Porque estoy agarrando el dedo gordo Mi hombro está lejos de mi oreja Y desde aquí Ruedo Voltando atrás Y me quedo en la misma posición No toco el suelo Suelto Vuelvo Y me quedo sin tocar Vuelvo Voy controlando Sin tocar Vuelvo Perfecto Suelto la pierna Y hago lo mismo Sin cogerme la pierna Las dos manos Las tengo apoyadas ¿Sí? No pasa nada No hay problema Suelto Vuelvo Ahí voy Ahí va Tres más Suelto Vuelvo Sin tocar Aprieto cuádrices Suelto Vuelvo Ya lo oigo todo Última Suelto Vuelvo Relajo Y cambio de pierna Adiós Bien estiradita Bien estiradita Coloco posición Elevo la pierna De abajo Bien Punta Rodilla extendida Flex de pierna Ruedo atrás Y vuelvo Y vuelvo hacia adelante Y vuelvo hacia adelante Sin tocar el suelo Pusica la mano No hace falta que se despegue del suelo nunca Suelto atrás Ruedo Suelto atrás Atrás Hacia adelante Ahí va Una más Y vuelvo hacia adelante Quito mi mano Te apoyo Los dos pies en punta Los cuádrices apretados Eleva bien la pierna Rueda atrás Y inspira hacia adelante Rueda Y inspira Y rueda Inspira Vale Relaja Llévate las rodillas al pecho Abraza bien Rodillas al pecho Relaja lumbar Mira voy A quedarme sentado Rodillas flexionadas Pies apoyados Voy a ir a puente Sobre un brazo Voy a llevar mi brazo derecho Atrás Altura del glúteo Más o menos Voy a alejar el hombro De la oreja Y desde aquí Subo arriba Fácil Hago el empuje De cadera Hacia arriba Para notar la apertura ¿Sí? Desde aquí Voy a girar mi tronco Subo Apoyo mano Y me quedo ahí ¿Sí? Desde aquí Meteré la rodilla por dentro Para estirar el glúteo medio Y quedarme aquí Antes de pasar A los ejercicios por pareja ¿Sí? ¿Listo? Empiezo con el brazo derecho atrás Apoyo Mejor sin esto Si os rebaláis Quitad la cocha Ahí voy Piernas anchura de las caderas Reparo brazo Alejo hombro de la oreja Y desde ahí subo atrás Empuja bien culete hacia arriba El brazo izquierdo que tienes arriba Apóyalo en el suelo Y la pierna izquierda la elevas Llevas el peso atrás Empujas el suelo con las manos Como si quises deslizarlo Como una alfombra Aguanta Rodilla por dentro Y te tumbas Encima Pierna de atrás estirada ¿Tira o no tira? No, 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 no No sonar de acompañamientos Cuélcate bien Baja la cadera Buscando estiramiento sobre todo En la pierna de adelante Zona del glúteo medio Vale Desde ahí sales de la postura Igual que has entrado Hacia arriba Apoyas Y vamos a poner otro brazo Dos Brazo izquierdo atrás Alejo hombro de la oreja Elevo glúteo arriba Apoya el brazo derecho Eleva pierna derecha Empuja el suelo con las manos Con el talón apoyado Buscando la extensión de cadena posterior De ahí cómodo Empuja un poco más con tus manos Busca totalmente el talón en el suelo Por delante Apoyo Brazos Aguanta ahí posición Brazos hacia adelante Cae tu peso Encima Vale Pierna arriba Centrado en ella Desde la pirámide con pierna arriba Eso es Busca talón al suelo Extiende codos todo lo que puedas Empuja el suelo con las manos Como si quises deslizarlo hacia adelante Vale Apoya Rodillas Vuelta ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo vais? Bien ¿Algún dolorcillo? No, va bien, ¿no? No ¿Qué ha pasado? Estáis a tope Estáis mejor que al principio Me voy a poner de pie Voy a apartar colchonetas de momento Mira, vamos a hacer un ejercicio Primero para elevar pulsaciones Si nos han elevado Pues ahí vamos un poco más Eh, un voluntario O voluntaria Venga, va Vamos a hacer Pierna adelante Esto es fácil Flexiona la rodilla Simplemente vamos a chocar, ¿vale? Cambiamos 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 Fácil, ¿sí? Pero va a haber un momento En que diga Mano izquierda detrás Y ahora Bueno, izquierda detrás Ahora, con la posición normal Loy tiene que buscar mi rodilla y mi hombro Y yo el hombro y la rodilla de Loy Con una mano ¿Sí? Uy, uy, uy ¿Sí? Fácil ¿Vale? Solo para elevar pulsaciones ¿Vale? Poneros en parejas Vaya voluntaria No contáis conmigo ¿Tiene que hacer? Yo no me pise ¿Vale? 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 Es este No es lo rosa Vale Llevo las tiras de físico Llevo esto Y un equipo No sé Es estirar lo que sea Bueno, todo esto Lo leo Primero sin nada Venga 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 Venga, pareja Venga, chocando Venga, chocando Quitamos conmigo Podemos también Quitamos en medio Me lo quedo, me lo quedo Ah, claro ¿Preparados? ¿Altamos directamente o qué? Empezamos en posición neutra Y vamos a ir con la pierna izquierda atrás Tocamos la pierna que se queda adelante ¿Sí? ¿Preparados? ¿Listos? Vámonos, salto Cambio 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 Mano izquierda atrás Cambio Rodilla Cierna Tobillo Y hombro Esto no muere Ah Buena Buena Una más Ahora empiezo derecha detrás Y ahora me colocaré la mano derecha ¿Cuántos zurdos hay? ¿Algún zurdo? ¿Algún? ¿Jurdo? 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 No entendía No, zurdo no, ¿no? Lobo Lo mismo, hacemos los cambios Y luego colocaremos la otra mano ¿Sí? Detrás ¿Preparados? Ahí vamos Cambio 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 Mano derecha detrás La otra La derecha Vale, dale, dale Y yo ¡Ah! ¡Ah! Rodilla Busca un bro ¡Ah! 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 ¡Vale! ¡Ah! 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 Me coloco por parejas Puedo cambiar Podéis cambiar de pareja si queréis Aquí el peso me da igual Es decir, no hace falta que esté aquí parado Me está poniendo nerviosa ¿Vosotros? Sí Me voy a tumbar de lado Me voy a tumbar de pie, Esther Ahí estás Agárrame Ahí como estás, perfecta Agárrame la pierna Eso es Voy a subir a tabla Y desde aquí Toco 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 Lobo Lobo Está entendido ¿Sí? Perfecto Está entendido Lobo Bien ¿Lo haces primero? Sí Elegí el primero que quiera sufrir Una cosita Si a mi compañero le cuesta mucho Si la palanca es muy larga Se sufre más Si quiero ayudarle Se agarra más cerca de la rodilla Quiero fastidiarle más lejos ¿Sí? ¿En el codo o en mano? Por eso que tengo que subir la pierna Por las muñecas Vale Como queráis Estáis Arriba Uno Dos La otra mano arriba Tres Cuatro Pero no baja, no baja la cadera Ahí, cadera arriba Seis Siete Ocho Vale Gracias Otro lado, ¿no? El otro lado ¿Se nota o no se nota? Se nota que flipa Otro lado Una cosita El culete Siempre arriba Como queriendo hacer una C Con la cintura Que quedaba Preparados Si le cuesta Mantener el culete arriba Le ayudo ¿Sí? Es que me iba Ah, dale arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahí está genial Tres Siete Ocho Vale Está todo fuerte Está como que Con la otra no Hay una, hay una, eh Y esa pinchita con la Nadia Esa guay, eh ¿Preparado? ¿Me cogemos, Nadia? Me va a lesionar las patas Ya, eh Lesionar bien rodillas Si pesa mucho la pierna Y tiene una postura cómoda Te cojo la pata ¿Ves? ¿Ahora más, señorito? Dos Uno Arriba pierna Toco Vuelvo Vuelvo La otra mano arriba Al cielo Cuatro El brazo arriba Y el brazo arriba Cinco Seis Siete Ocho Vale Muy bien Muy bien Mira tus pantalones Es que te he visto un poco De cartón Cambia de pierna Estás muy cómodo Oder papel ¿Preparados? Brazos más Te coloco posición cómoda Brazos de arriba alto Al cielo Elevo cadera Y toco Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Subo, subo, subo Siete Ocho Vale Bien Bien Buena Bien Ahora sí Nos vamos a colocar Por peso Por peso Es decir Que no haya uno que pese mucho Y otro que pese poco Ahora que hayas adelgazado Pesamos igual Yo soy más pesada que tú Eh Voluntario O soy del mismo peso Yo mismo El mismo peso, ¿no? Sí Te cojo o me coges Adrián Te cojo Quiero que te enredes a mi cintura Cruzando los pies por detrás Como un koala Como un koala Canta Ah, estábamos hecho Vale, perfecto Ahora quiero que bajes Quiero que abraces bien mi cintura Un poquito más arriba Eso es Y que hagas fuerza con los adductores ¿Vale? Ahora quiero que bajes abajo Así que te puedes caer Con fuerza de abdominal Pesan Y vengas a tocar mi mano No Dale Otra Marshall, Marshall Voy abajo Sí, voy abajo Uy, uy, uy Mucho más arriba ¿Sí? Mucho más arriba Eh No sé si puedo aguantar Monsi Monsi, coge me Venga, ven Ponte tú con nadie Me cojo mucho más arriba ¿Vale? Voy Sí, sí, voy yo con ella Hostia ¡Lessler! 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 Pero tengo que estar enganchada aquí arriba Si no no llevo Si no no llevo Si no no llevo Si no no llevo Si no me cogiera Esther Esther Esté tú conmigo ¿Yo contigo? O yo con Nadia Vale Yo con el Aritz No Adri con el Aritz Vamos a intentarlo Si no siempre tengo una mano En la escala de mi compañero Para ayudarle Ojo yo Me empiezas tú Me agarran tiquisados ¡Pero aquí, cariño! Te venga Vamos Papi Papi ¿Alguien necesita ayuda? ¿Pero? 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 ¿Pero que me recuerda esta puta mierda? ¿Preparados? ¡Daros cariño ahora! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pues yo no sé subir de taquil! ¡Estalo! ¡Daros! ¡Si! ¿Apuna ahí pasando elante? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Arriba! ¡Aiii! ¡No bajas de verdad! ¡No bajas de nada! ¡Vaya! A ver ¡Vamos! 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 ¿Cuántos fotos hay que hacer? ¡No! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tri 80! ¡Apalito abajo! ¡Dos! 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 ¡Vamos! ¡Dos! 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 ¡Mira! 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 ¿Dificultades? ¿Qué hay? ¿Os ha pañado en cuidado eso? ¡Mira! 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 Antes de que pase a ese siguiente ¡Espérate! El compañero que está arriba le va a ir poniendo la mano donde quiere que toque de tal manera que haga oblicuo o haga frontal ¿Sí? Se la va cambiando si la pone aquí es frontal si la pone aquí es oblicuo con la mano contraria y aquí el otro oblicuo ¿Sí? El compañero decide 8, vamos a hacer 8 a 5 es tu madre ¿Puedo yo? ¡Uy! 8 a 5 es tu madre ¡Dios! ¡Es súper delgadita! ¡Que sí puedo, tío! ¡Abrazarle! ¡Abrazarle! ¡No puedo, Suel! ¡Aplie! ¡Aplie! ¡Dale! ¡Dale! ¡Es que aquí no me cuesta nada! ¡No tengo fuerza para subir! ¡No puedo! ¡No puedo subir ahora! ¡Te aprieta! ¡No puedo ir ahora! ¡No puedo ir ahora! ¡No se ríe! ¡Aaah! ¡No se ríe! ¡No se ríe! ¡No se ríe! ¡No se ríe! ¡Aaah! a la hora porque me ha aguantado pero si te tiro para arriba cuando he bajado a plier era como voy a subir cuando bajamos a plier cuando bajamos a plier y hay que extraerlo eso es lo que busco esta capaz de contraerse ahhh J Balvin esta guay es muy largo para mi es muy alto has hecho alguno o no? una loconaria si tu tienes que hacer loconaria va mira me voy a poner en circulo me pongo en circulo y me tumbo y flexiono las rodillas la mitad en circulo la mitad de pie que se vayan sentando que se vayan sentando que pasa que hay que sentarse sentaros todo el mundo no la mitad la mitad en esta posición tomando el sol la otra mitad arriba ¿con quien? Rosalía y Balvin eso es una canción buena venga baja no tenemos que cambiar y Balvin y Rosalía y Balvin y Rosalía y Balvin y Rosalía vale doblar como esta Esther las piernas y acercaros y acercaros más entre vosotros acercate mía no tanto no más vale mira nos vamos a colocar los que estamos de pie ahora me quito cogiendo una rodilla de uno y otra rodilla de otro tumbaros poneros fuerte las rodillas voy a coger una rodilla de uno y otro de otro voy a alejar hombros de las orejas si? estais fuertes? dale voy ay aguanto si no puedo flexiono cadera solo tu puedes dale yo no puedo subir tu puedes te abrís un poquito a ver si me subís como lo habéis yo creo yo creo yo creo yo creo que es peor pa ti si abro te pillo flojo porque es como que voy a estar así intentas elevar un poquito en plan estabilidad sabes en plan estabilidad en plan estabilidad lo complicado es que nosotros no se nos muevan a rodillas que se va pa los lados hay que apretar al punto dios 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 que se va vale todo lo es tiene que estar jugada mas por el medio tío bueno no tanto no tanto las rodillas tío huele mucho no porque se abren un poco y apretar a tu mano nosotros también apretai abajo en plan a fuerza hacia adentro eso porque uno te la va a empujar hacia un lado apretarla y que tampoco uuuh rodillas flexionadas uuuh estirad estirad que bien Adri uuuh ese club de la rodilla aguanta 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 es que en cuanto lo voy a una me sale fatal es que tengo uno vale es manera de controlarla imposible vamos a hacerlo separados abrir el grupo abrirlo no me ha sido del todo solo un compañero cogeros la rodilla de la misma persona osea antes te damos una rodilla de una y otra de otro pues cogeros las rodillas de una persona cogetela de Carla Nadia las de Ester no no ahí las de Aritz no por dentro ajá eso es vale a ver que tal ahí por dentro por dentro por dentro si por dentro es más fácil ábreme un poquito yo lo voy a ver oh my god dale ahí que estáis como si te estuviera pariendo ole ole tres dos uno arriba yo estaba arriba ya dale 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 es buena un poquito más un poquito más como ya venga Saffu ole mira si no puedo dale 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 esto es el transporte la muñeca me mata esto eh los castelleros los castelleros versión contemporánea vale cambiamos el grupo me amó yo no lo amo es una persona es una persona es una persona de los que estáis tumbados de los que estabais tumbados las rodillas bien como les estabas nada lo que sea dime eh tú dime si abro cierro de momento lo que pasa que si puede cerrar un poco mejor vale si alguien no puede estirar rodillas que la flexiona el pecho que haga trabajo de soa sí es súper importante bloquear codos tres dos uno intentarlo arriba ahí ahí está es carla buena buena la demás también venga estira una más una más un intento más venga Fonse un poco apropiado un poco apropiado tres dos guay buena 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 sí la venta y 10 puntos dos que están dos dos seguimos estáis bien bueno es por parejas de nuevo que vamos a estirar un poquito en mi pareja me va a ayudar primer estiramiento vamos a juntar plantas de los pies voluntario yo no venga carla písame cada rodilla de mis hombros y me pisas las rodillas que rico y está perfecta y ella que esté en la postura cómoda así me encanta y aguanto y luego cambio el compañero vamos a hacer tres estiramientos por pareja vale siempre con la ayuda pues la gente no sabrá tanto porque ahí no puedes poner yo no pasa nada mira opción b no puedes imagínate no puedes no verdad mira lo que hago yo creo que puedo o sea he llegado a llegar dos opciones aquí voy haciendo presión hasta que tú me digas vale ahí estás bien no si alguien se puede abrir un poco más que arit puedo utilizar las rodillas y si no las manos se abre mucho los pies a no pesar de que no vamos a mí cosa me ha venido como chau pero no quedará ver dinero me voy a buscar lo que dinero ya le he quedado bueno aguantar cualquier que te te digas y puede más o no pero el primero con no es mejor que el dado ¿Te duele? Se me duele, pero me duele Trabajándolo Ya, ya, eh No, no, no No, 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 no Es que voy acá Tres Dos Ahí fue la palita ahí No, 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 no Vale, cambio Cuidado Suelto con cuidado siempre Nunca de repente Ahora sí cambio la pareja Yo primera rodilla, ¿no? Arriba del tirón me da Me encanta, ¿eh? Tira mucho Tira mucho Es que yo ahora mismo tengo los Supercarga Me da miedo Si quieren puedo ir a mano Me da miedo Me dice Tira de piso Para, para No me duele, no me duele Ahí va, bien No molesta, ¿verdad, Valeria? Más o menos, igual Aguanto, empujo un poco más a Antonia que le veo muy cómodo Puta mierda ¿Qué tal tu cadera, Antonia? Una raja por aquí, otra raja por aquí Una medio raja por aquí Aguanto ahí ¿Quieres poner la rodilla? Si, si, yo puedo aplicar más peso, ¿eh? Me pongo a tabla y te aplico todo No, 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 no Vale, voy soltando Mi niña Mano Perdón, perdón No se voy a quitarme Ay, yo iba haciendo así, cada vez me ponía más sencillo Una de la pareja se tumba Boca abajo Boca abajo Me toca, me toca Boca abajo Boca abajo Uy, ya que estás ahí Es que me acá Lájame la pierna Yo voy a ir hasta donde él me pida ¿Qué onda? Uy, qué rico ¿Qué tal vas? Cuida con los dedos Cuida con el dedo Cuida con el dedo, ¿vale? Si no nota estiramiento Levanta la pierna Apóyame Y voy Apreta el glúteo Eso es para que estire más Ah, eso es para que estire más ¿Qué tal vas? Mejor ¿Bien? La pierna aquí abajo Y le ayudo a estirar No, a mí, levantadmela Ahora voy y me la levanto La petaca, espera Guay, ahí sí Cuando queráis Mira dónde llevo la petaca No duele nada de nada ¿Peto la rodilla debajo? Mi rodilla debajo ¿Tu rodilla aquí? Es clase de edificio, ¿eh? Uy, ya No siento nada, la verdad ¿Qué tal? No me duele ¿Apreta el glúteo? No tengo apretado ¿Cómo va diciendo, eh? Ahí Ahí sí Y baja la pelvis al suelo Ahí sí ¿No te voy a ir Carla? No Ahí sí ¿Esto cuando alguna vez estáis cargados Le pedís al compañero Oye, estirame el cuadrice Es que no soy muy flexible de eso No sé, no sé No sé No sé Apreta ¿Más? ¿Más? ¿Puedes subirme en alguna rodilla? Yo Sí Mira ¿Un poquito más? Levantame el muslete Mejor Me relaja Ya entiendo Ay, ay Aprieta el glúteo fuerte No, no, no Retira Ahora Me duele Ahí sí ¿Ahora qué te lo hacemos? Levantándole más la pierna Apretando más el talón contra él Más o menos la pierna ¿De su pierna? ¿De su pierna? No tiene el culo Vale La cara Cambio Con él hay que hacer fuerza, eh Ya, es que Cambio de pierna Qué clasita Pégame bien Lo que es siendo el pie al culo Hostia ¿Eh? ¿Está más cargada? Sí Vamos a empezar desde aquí, si quieres Sí, sí Sí, sí Ahí está, ya lo noto ahí Ahora todavía no sale Sí Ahí está bien Sí ¿Bien? Yo como tengo los ojos Claro, ¿sabes? Porque esta está más cargada Esta es la buena Y llevo un mes cargándola ahí Claro ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Es que te meto pesa, ¿sabes? Estoy bien Ahí se va Dale Ahí está Ahí está El mismo compañero que está tumbado Va a adelantar una pierna aquí adelante, ¿sí? Va a situarse así Y mi compañero Me va a flexionar la rodilla que se me queda atrás Hasta donde diga basta Tengo que estar con la cadera bien abajo Y tengo que notar aquí en la parte alta Zona de eso a recto femoral, ¿sí? Pero falta uno, ¿no? ¿Qué falta? Hace el cuadrito y haces la otra persona Sí, luego cambiamos los dos elementos ¿A los dos seguidos? Sí, hacemos estos dos seguidos Alba, ¿y si no puedes bajar más de aquí? Nada, pues aquí me quedo Con la cadera bien abajo Me coge la pierna Y la voy flexionando Hasta que me diga ya Porque esto tira, ¿eh? Cuando tú me digas Puede más, más, si no Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí ¡Uh! ¿Lo notáis? Ahí, ahí, ahí Ya está, ya no mames Puede empujar, ¿ah? Sí Se quita de lo fácil Tira, tira, tira Ahí Ahí, empujale Pon la pierna más, más adelante Pon esta pierna aquí ¡Aaah! ¿Hay pie? ¡Qué culo! Es que ya estoy para abajo No puedo más ¿Se nota? Sigo ¿Bien? Sí ¿Cambio de pierna? Tomando un poquito más Tomando un poquito más Yo pagaría a alguien todas las mañanas Para que viniera a hacerme estas cosas, de verdad Que yo estiraba solo me da pena ¿Bien? Sí Lecciono, ¿lo notas o se nota? Sí, lo noto Ahí, ahí Es que digo que pagaría a alguien para que viniera todas las mañanas Solo hacerte a estirarte, ¿no? Baja bien cadera Bien cadera Guau Tomás, va a hacer la cadera Más cerca de tu cadera del suelo Más estirás Está tirada Baja Un poquito más No, no hago más Hostia Un poco Te voy, amor Voy a ir Voy diciéndole Dale un poquito más, si puedes, un pelín más de impulso Ok, ok, ok Eso, rico Rico, rico, pam, pam Vale, suelto Sí, sí Y otro compañero Oh, burro Qué gusto Yo aquí diambio Más Lo que tú me digas Es el que nos rapeaba, ¿no? Sí ¿Era esa? Golpeame ¿Esta la hemos bailado? Sí Justito cuando sueltas Ya Hubado totalmente Sí, tú dale Toblo de rodilla Dale Si no lo nota Está bien Se la eleva un poquito la cadera Uuuu, ya eso sí Ahí estás perfecta, Adit ¿Y es que me quedemos? Le empujo al glúteo Y le pido que él haga fuerza con el glúteo hacia abajo Bueno, déjala ahí porque... Me cago en tu madre, tío Uy Un poco... Claro Apluta el glúteo, o sea, no sé cómo... Vuelvas atrás Ahí, ahí, ahí En plan flexiona Ahí ya se lo podemos hacer Y levantarla un poquito Para que me tire de suave Un poquito más Porque ahí se lo me tira de cuadro y se lo... Uy Está más cargada ¿Qué tal vas? O sea, imagínate Estaba un poco a pompa Uuuu Vale, vale, está bien Dele Pero no hay que subir la perra O sea, que apoye Que apoye la cadera en el suelo Y apriete el glúteo a ella Contra... Está bien Ahí Ahí vas, ahí vas, ahí a tope Un poquito, un poquito más ¿Ahí? Ahí, ahí, ahí ¿Algo lo has hecho, Loic? Es que una vez más sirena No... No sé No sé Gracias Suelto Será menos o más Cuando te comparezco El compañero que está abajo Adelanta la pierna Baja la cadera Si está más cómodo en esta posición en esta El compañero le va flexionando rodillas Hasta que note tensión en toda la parte anterior del muslo ¿Dices, eh? Y ya la noto Baja cadera Pues poco, entonces poco No, no puede tirar Ya, 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 ya Vale, vale ¿Seguro? ¿Ahí? Un poquito más ¿Sí? Vale ¿Ahí? Sí, sí, sí ¿Me tira un poquito? No, me tira, me tira No, me tira un poquito Un poquito Un poquito, cariño Agurre Agurre es caracasco ¿Eh? Cariño Voy Es Pablo Alborán, ¿no? No lo sé Quiero que es Pablo López Eso Cambiamos de pierna Te crujió ¿Eh? Te crujió ¿Eh? El patio ¿No? ¿Eh? Ese también es bueno El patio es el López Es que ya me duele, Fonsi Ya me duele Pocos ¿Molesta? Por la otra niña y coja Ahora que te duele Un poco más Un poco más ¿Eh? Vale, vale Hombre Vale, suelto pierna Mira, aprovecho el que está tumbado Se sienta en los talones Yo me he picado la cabeza y tengo cascada, no puedo más Estira brazos hacia delante Ay, me encanta eso Un poquito ¿Problema de rodilla? No, pero puede, pero puede Vale, si te hago daño me dice, vale, mira, dos opciones Me siento encima de ella La lumbar Vale, en la lumbar Zona de sacro Me puedo sentar de esta p*** Ya la estrella está joderísima Que no te de ella más cómoda O me puedo subir entera ¿Sí? Eso, eso Vale, pero tira hacia abajo ¿Voy, eh? Hacia arriba ¿Voy, eh? Lo que queráis Lo importante es que carguéis peso en el sacro Si yo no tiro los brazos ¿Me subo? ¿Entero? Ahí La espalda se abre igual, pero hay como brazos ¿Me puedo subir entero? ¿Puedo hacerlo así? Sí Vale O sea, me subo encima como se ha subido ella Más abajo en el culo La tercera, vale Más abajo en el culo ¿Aquí? Sí Más abajo Levanto el p*** Ahí, ahí ¿Voy aquí? Vale Guau Ahí Más abajo ¿Bien? Sí Sí No hago fuerza No hago fuerza Vale Mira como estoy ¿Tira más peso? No Tira los codos No sé si notas bien el peso Así Ok Bien ¿Bien? Diosito ¡Pero estraso! Menos de los abdominales Cuando ofrecen a las piernas Cuando ofrecen a las piernas Haciendo abdominales Vámonos ¡Woo! Ahí, me levanto Y cambio No puedo salir Si le quiero dar un masajito, aprovecho, si no le molesta, si le clavo un poquito rodillas, cariño, si, te duelo algo, avísame Vamos a coger un dedo que no me haga esto, 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 que no me haga esto Y los tengo enganchado, para que no haga esto De hecho, gracias Tú subete como quieras Vale Un centavo Súbete Rico Ahí viene, amores Te voy a hacer lo de la rodillita, vale Y yo golpeé, el rojo por abajo El rojo por acá El rojo de las rodillas ¿Cómo? El rojo de las rodillas ¿Hago eso? ¿Tochira? Si, si Ah, eso, es que el compañero vaya diciendo si puedo apretar con rodillas o no ¿Y hago eso tu tochirama? Tú vas probando, si, si, si Yo bajo Yo estoy haciendo esto El rojo El rojo Vale, voy soltando Ahora sí cogemos una colchoneta cada uno, nos tumbamos Adiós cariño Adiós Adiós Tocarla Ahí te quita el sitio cana No, no Me vas arrasando por ahí Igual Sí Vale Ya haremos Como necesitaba estas cosas de verdad, eh Eso es que guay O sea, esto no me duele nada O sea, esto no me duele nada ¿Pero esta postura? Me duele a veces cuando hago gestos en plan bailando Esa postura no bajas casa Tengo muchas ganas de ver a todo ¿Por qué? Es como esta banda Esto que salta Tocó ayer Es bueno, el tobillo Pero me hace todo eso Sí, los tetos Oh yeah Sí, me atrasmo Ahora las clases son más divertidas ¿Qué puede ser? Como no conocemos ya la ropa de la gente, eh Total Vale, estoy mucho cargados Vale, pero será muscular Es que ya hemos chete en el gemelo ¿Qué? Voy a hacer un estiramiento individual Agarramos el dedo gordo ¿Tumbados? Ah, mira Y me llevo la pierna hacia atrás lo que pueda Me gusta a mí esto Wow Pon la otra pierna Que esté en contacto con el suelo, ¿sí? ¡Rico! ¡Uh! Esto no baja Adrián, tú tenéis que hacerlo yo No cede Es que yo no puedo ni estirarlo Igual que Alfonso Lo que podamos, ¿sí? Donde lleguemos Le vamos dando tensión Si no llego al dedo gordo Pues me quedo en el gemelo O donde pueda llegar No, no, cógete aquí Cuadro Eso tengo que solucionar Cogetelo aquí Eso Si no el cuello se te contrae ¿Lo has dicho, Marcia? Vamos Ari, vamos Tengo que solucionarte algo Vale, cambio de pierna No, agarro del dedo gordo Pero aquí sí te estiramientos Lo dejo ahí Melo, donde llegue No me tiran mucho más Eso es Esto Y donde pueda Esto sigue siendo adelante Lo que no tienes huecos Si te da al cuadro Ahí voy Qué mal Qué mal El cuadro El gimnasta El gimnasta Qué rabia me da O sea, no Porque no he hecho nada Después Y esto todo girado Esto no tiene que estar así Otra cosa ¡Hombre! Vale, suelto Pierna Abrazo dos rodillas al pecho Balanceo lado a lado Trabajarlo seguro Trabajarlo seguro Qué temazón Qué guay ¿Quién anda ahí? Voy a hacer tres respiraciones profundas Coger una posición cómoda Ya la que queráis ¿Esta vale? Esa vale Esa basa Cojo tres respiraciones profundas Cogiendo el máximo aire posible Se tiene que hinchar el abdomen Que sacarlo hacia afuera Y cuando lo sueltes Te vacías por completo Cuando creas que te has vaciado Sacas un poco más de aire Y luego vuelves a coger Para hincharte entero Repites tres veces Uuuuuh Y cuando las has completado Recuperas una respiración automática Y cuando las has completado Recuperas una respiración automática Movilizó dedos de los pies Movilizó dedos de los pies Movo tobillos Movilizó dedos de las manos 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 Cogiendo que el fin llegará Y primero nos pondremos sentados, primero tumbados de lado, sentados. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Mucho mejor que antes. Más despierto, más estirado por lo menos. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta, algún tema que queráis tocar o hablo de lo mío? Hablo de lo tuyo. A ver, descúbrenos. Pues mira, hoy os pensaba hablar del psoas. El psoas es un músculo de la cadera. ¿Alguien ha tenido algún problema de psoas alguna vez? Yo. Bueno, ¿alguien no ha tenido problema de psoas alguna vez? Raro es. ¿No? ¿Nunca? Yo no. Se relaciona mucho con esta actividad física, con otras también, pero con esta tiene mucha relación porque es un flexor de cadera y un flexor de tronco. Y todo lo que sea acercar la cadera al tronco se lo lleva el psoas. Es un músculo muy profundo y muchas veces muy olvidado, pero es muy grande, aparte de lo que se piensa. Es bastante grande y es un músculo postural que además nos mantiene erguidos. Sí. Se inserta en todas las vértebras lumbares, en todas, 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 y una por encima, incluso la torácica. Se mete por aquí delante y se inserta en los fémures. Cuando se carga el psoas, se pueden tener dos sintomatologías. Una, que te duele la lumbar, el típico dolor de lumbar que te aparece justo cuando estás sentado en una silla bajita y te vas a levantar, o de flexión a extensión, o te aparece un dolor como en la ingle también. Es un dolor que las chicas lo reconocemos también a veces como cuando nos va a venir la regla, porque es un dolor que te oprime aquí y que se te va a la ingle. Eso tiene relación, porque el psoas, su importancia también deriva a que está muy pegadito a los ovarios. Entonces, cuando se inflama un ovario porque viene la regla, esas sustancias inflamatorias se esparcen, simplemente de proximidad, inflama también el psoas y provoca el mismo dolor que si tuvieras un problema de psoas. También es muy importante, también es muy importante además porque el psoas tiene una relación con el diafragma. El diafragma le deja un puente para que el psoas pase por arriba. ¿Eso qué pasa? Que cuando el psoas se inflama, te puede dar problemas de diafragma. O cuando el diafragma está contracturado, el agujero se estrecha y te puede dar problemas de psoas. Está todo muy relacionado. Además, está relacionado con otra víscera que es el riñón. El riñón para nosotros es muy importante. Todas las relaciones que os estoy hablando son íntimas. Es decir, están en contacto, están pegaditos. Y si queréis que salgamos un poco de la medicina occidental y los metamos en la medicina tradicional china, los chinos tienen varios elementos. Tienen el agua, tienen la madera, tienen el fuego, tienen el metal. Y ellos relacionan el riñón con un elemento que es el agua. Y para cada elemento, es obvio, ¿no? Riñón, agua. Para cada elemento, tienen mucha lógica ellos. Para cada elemento establecen unas emociones. Unas emociones que cuando se producen contaminan el elemento, por decirlo así. Y el agua está relacionado con el miedo, con la inseguridad o con el shock, lo dicen ellos. Por tanto, en su conclusión dicen que el dolor lumbar es un problema de debilidad. Pero de debilidad no solo a nivel lumbar, sino de debilidad emocional. Porque cuando tenemos miedo o estamos ante una situación que desconocemos, estamos más débiles, ¿sí? Estamos más vulnerables. Así que por eso quería como enfatizar en que muchas veces las lesiones no tienen un solo foco o las contracturas o las sobrecargas, sino que tienen un foco no solo físico, sino también emocional. Ya sea porque la emoción produzca la lesión o porque la emoción no deja que evolucione favorablemente la lesión. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Porque cuando, sobre todo cuando no somos conscientes, estas veces que acudís y dices, no sé cómo me lo he hecho, no he notado nada, me he empezado a doler y no sé por qué. Cuando no hay un no sé por qué, hay que buscar la sobrecarga física, pero también a veces hay que pensar qué me está pasando a mí emocionalmente. Porque si soluciono eso, ya tengo un 50% del problema solucionado, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Igual que no hay una sola causa de la lesión, son varias causas, tampoco hay una sola solución. La solución hay que buscarla de varias partes. Y nosotras tenemos una muy importante en nuestra mano, que es analizarnos y ver cómo estamos emocionalmente, ¿sí? ¡Wow! Pero bueno, podría haber cogido apuntes, ¿sí? ¡Ja, ja, ja! Saco la pizarra. ¿Tenéis alguna duda de este tema o algo? Otra comparación así. Por ejemplo, el hombro tiene que ver con no sé qué, o... El hombro tiene un factor emocional muy importante. O la rodilla, cualquier otra cosa. Ellos lo relacionan con el hígado, desde la medicina tradicional china. Y el hígado lo relacionan con la eliminación de sustancias tóxicas. Lo relacionan mucho con el estrés. Un hombro, sobre todo el hombro derecho, está muy relacionado con el estrés. Si es bilateral, también. El izquierdo está relacionado con el estrés porque lo relacionan más con el estómago. Esas irritaciones de estómago que tenemos. Cuando estamos nerviosos y nos duele la tripa, ¿sí? Y el hombro derecho sería como un estrés más avanzado, ¿sí? Cuando ya hace el hígado toda la filtración de hormonas, segrega sus productos de desecho, ellos dicen que el hombro derecho son problemas crónicos y que el hombro izquierdo son problemas más agudos. A veces encontraremos relaciones con lo que hablamos. No todo, evidentemente, encaja porque a veces me duele el hombro derecho porque hice así y me lo he cargado, ¿sabes? Pero a veces hay que darle, sobre todo, esas lesiones crónicas que, joder, que no, que no, que no, que no avanzan. O esas lesiones de, ¿por qué? No lo sé, no he hecho nada nuevo, ¿sí? Duermo bien, descanso bien, bebo bien, como bien y no sé qué ha pasado. Ese es el momento de empezar a darle vueltas del porqué. Y estar sano, no solo físicamente, sino sano por dentro, ¿sí? Hacer un trabajo interior importante. ¿Alguna cosilla más? Interesante, sí. Si tenéis algún otro tema, el próximo día que vuelva y queréis tocar... La medicina china, o sea, eso está súper mega estudiado, ¿no? Está muy estudiado, de hecho, los chinos... Muy largo, ¿no?, estudiar eso. Es muy largo, sí, muy arduo. Y ellos, por ejemplo, no estudiaron como nosotros. Ellos tenían mucho respeto a los cadáveres, por lo tanto, no los abrían. Entonces, decidían torturarles, analizarles en vida. Entonces, iban clavando sus agujitas, iban viendo qué reaccionaban. Y en base a eso, establecieron su libro de anatomía. Por tanto, su hígado no coincide con nuestro hígado, por decirlo así. Y es simplemente por eso, porque ellos respetaban mucho los cadáveres y no querían abrirlos una vez que hubieran fallecido. Preferían estudiarles en vida y ver cómo reaccionaba cada punto del cuerpo. Pero es peor. Es otra cultura, es otra... Ellos, para lo que hacemos, es una aberración. ¿No lo hacen todavía? No lo sé. Igual Arichu lo sabe mejor que yo esto, no lo sé. No lo sé, que ha vivido más recientemente. No sé si lo hacen ahora mismo. Si los chinos abren cadáveres o no. Hombre, yo creo que sí, ¿no? No lo sé, no lo sé ahora mismo si lo hacen o no. Lo desconozco. Ah, pero es que... Pero aún así... Bueno chicos, muchas gracias por venir. ¿Alguna? Sí. Bueno, que a mí me parece súper curioso lo de... Eso de los pies que están relacionados las partes con los órganos. Ay, ¿cómo se llama eso? Sí. Se hace también por la... No sé si... Reflexoterapia o reflexología. Se hace también... Yo no sé de reflexología, ¿eh? No tengo ni idea. Pero se hace igual, se apretaban puntos y se veía si tenían alguna... Alguna respuesta a nivel distal. Y pues aprieto este punto y mira, parece que hay un cambio en este órgano, un cambio... Eso no me puedo meter porque lo desconozco y seguro que meto la pata, ¿sí? Pero el estudio se hizo... Se hizo igual. Bien. Gracias por venir, chicos. A ti. Espero que os activéis para todo el día. Y nos vemos. Sí. ¿Vale? No, aquí y allí y... Ajá. Ahí, mañana. ¿Y estás? Pues entonces, estoy, y vamos. Va a respirar, y más. Es lunes, miércoles, miércoles. Bueno, que esta era mi pierna buena.